No sé si se puede hacer un resumen de este tema del fasting, que aquí, sobre todo en Miami, te lo digo así, está de moda todo lo que nos regresa a los orígenes. ¿Por qué? Porque la salud del ser humano era mejor antes de que se inventaran médicos, doctores, hospitales y cuanta madre. ¿Por qué? Porque el fasting era una situación natural. Cuando casábamos, no siempre había comida. Entonces, el ayuno, el no comer, tiene que ver con un proceso que ayuda al cuerpo primero a regenerarte porque empieza una autofagia. ¿Qué es la autofagia? El autocomerte. Entonces, ¿qué sucede cuando dejas de comer? Ahorita hay modas, por ejemplo, 16-8, 16 horas sin comer, 8 horas como. Hay ventanas que dices, tú voy a comer durante el día de las 12 del día a las 8 de la noche. Son 8 horas. De las 12 del día a las 6 de la tarde. Desayuno a las 12, como a las 3 y seno a las 6. Entonces, dejando tantas horas de comer, tu intestino se limpia. Primero, es cuando el cuerpo empieza a decir, ¿ahora qué hago? Ahora mi energía. En vez de estar digiriendo, voy a reparar lo que está mal. Y entonces, cuando empiezas a tener necesidad de proteínas, de otros macronutrientes, ¿qué sucede? Pues no lo estás ingiriendo. Y el cuerpo, por un efecto que le llaman preponderancia, o sea, no es pendejo, va a decir, ¿qué conviene que me coma primero? Pues lo jodido, las células viejas, las células amurales, las células que están dañando, las que no están funcionando exactas, que ocupo proteína que nada más va a haber en órganos, en músculos, por eso se va a autolimpiar. Eso es más o menos, por eso están tan de modas esas dietas. ¿Y tú, personalmente, practicas el fasting? Sí, claro. Interrumpidamente, por ejemplo, como de repente tengo demasiado trabajo, estas últimas semanas que se me fueron personal, suspendí el fasting y estoy comiendo hasta las 8 de la noche. Me duermo como a las 10, debería comer a las 7, pero de repente, siéndote sincero, también tengo que equilibrarlo con el exceso de trabajo, con el exceso de dietas, porque de repente también ese es el problema, ¿no? Que puedes tener ajustes de tu energía, no puedes llevar una jornada de 14 horas de trabajo al día y comer nada más 6. También entender que hay ciclos en tu vida cuando vas a aplicar mejor todo esto, ¿no? Pero entro y salgo, ¿eh? Entro y salgo. De hecho, por ejemplo, estaba planeando para mi cumpleaños hacer un fasting de 72 horas sin comer, pura agua 72 horas. Que para eso hay que, por supuesto, prepararse, dejar carnes y empezar primero 3, 4 días vegano y luego un día de jugos. Tu cuerpo tiene que empezar a descansar el intestino para que cuando llegues a las 72 horas, sean 72 horas con tu intestino sin trabajo, sin moverse. ¿Podría ser peligroso empezar las 72 horas? Sí, claro. Cortar de golpe y de repente después. Más peligroso todavía cuando rompen el fasting, tienen 72 horas sin comer y se van a una pinche birria o algo así. Pues no manches, o sea, hay que reestructurar tu intestino a que empiece a trabajar con un aguacatito, con una papayita, con alimentos fáciles de digestión. El brinco puede generarte problemas que te vayas hasta el hospital. Una situación difícil se te puede poner, ¿no?